...concluyó en el Club de Golf de Aranjuez... ...el Campeonato de Madrid de Alevines y Benjamines... ...donde los golfistas más jóvenes de la comunidad... ...han tenido dos jornadas para demostrar... ...que a pesar de su corta edad... ...tienen mucha calidad en su juego. Dispuestos en cuatro categorías... ...los primeros en conocer el nombre de su campeón... ...fueron los alevines masculinos... ...entre los chicos más mayores... ...el mejor fue Rodrigo Martín... ...que presentó una espectacular vuelta... ...de 73 golpes en la ronda final... ...Rodrigo comenzó su participación... ...con una vuelta de 77 golpes... ...para colocarse quinto... ...empatado a tres golpes de Marcos Banet... ...que no pudo frenar el asalto de Rodrigo... ...y terminó por conformarse con la segunda plaza. Blanca Fernández ha protagonizado... ...la victoria más contundente... ...proclamándose campeona Alevín... ...con 13 golpes de ventaja... ...sobre la segunda clasificada... ...gracias a sus vueltas de 70 y 80 golpes... ...para un total de 154... ...el segundo puesto, mucho más reñido... ...se saldó a favor de María Madridejos... ...en cuanto a las más pequeñas... ...Carolina López Chacarra... ...logró mantener el liderato... ...y con una tarjeta de 46 golpes... ...se proclamó campeona... ...con una renta de 5 golpes... ...sobre Gabriela Madridejos... ...que fue segunda... ...para terminar el campeonato... ...Manuel Gómez se adjudicaba... ...la categoría Benjamín masculino... ...gracias a un acumulado de 81 golpes... ...cuatro golpes más... ...le servirían a Gonzalo Fernández... ...para salvar el subcampeonato... ... Gy returned el demo當ó... ...y buscó el diseñar montaje... ...elолет hipogónato... ...el